Mira en mis ojos y verás que siento por ti Explorar en tu sed me hallaras, no buscaras más Dime que sientes mi calor y que correspondes mi amor Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Mira en mis ojos y sabrás que nada te oculta Soy como tú ves, tómame Quisiera poder, poderte lograr Dime que sientes mi calor, nada quiero más que tu amor Sabes que si, todo lo que hago, lo hago por ti Soy amor como tú Y otro que te ame así No hay lugar, si tú no estás Donde quisiera estar Si, todo lo que hago, lo hago por ti Soy amor como tú ¿Qué pasa que no estás diciendo? Sí, todo lo que hago, lo hago por ti ¿Qué pasa? Si, todo lo que hago, lo hago por ti